Conversemos entonces acerca del ingreso familiar de emergencia. ¿En qué consiste este bono, Consuelo? Patricio, te cuento. A partir de este mes, el gobierno del presidente Piñera, ministerio liderado por nuestra ministra Carla Rubilar, lanzaron dos nuevas herramientas que van principalmente en apoyo de las familias más vulnerables de nuestra región. A aquellas familias que lamentablemente han visto mermados sus ingresos debido a tener que estar cuidándose en casa por las distintas etapas del plan Paso a Paso, principalmente por estar en cuarentena o en transición. Y es por eso que hemos podido como gobierno llegar a todas las comunas del país. Es importante recalcar que inicialmente, cuando recién se había pensado cómo llegar a las familias más vulnerables del país, se había pensado solamente ir a apoyar a las familias que habían estado en cuarentena. Eso implicaba más o menos llegar a 24 comunas del país que habían estado en cuarentena durante el mes de diciembre del año recién pasado. Pero ahí el presidente dijo, tenemos que llegar a todas. Tenemos que llegar a todas las familias vulnerables que estuvieron en todas las etapas del plan Paso a Paso, del 1 al 4, porque de cierta manera uno está llegando de manera más preventiva. Se entiende que una familia que está en el último paso, en el paso 3 o 4, en cualquier minuto de nuevo se puede volver a la fase de transición o cuarentena. Y de cierta manera eso da un poco más de dolgura para poder organizar la economía del hogar. Y es así como hoy día estamos realizando el pago de 115.000 hogares en la región de la Araucanía. 115.000 hogares, interesante cifra, Seremi. ¿Quiénes pueden acceder a este IFE? Bueno, este es el resultado de un proceso de postulación que se dio entre el 8 y el 18 de este mes. Nosotros hicimos un plan de difusión durante toda la región. Y hoy día se comienza a realizar el pago a las personas que tienen cuenta RUT. Y a partir del lunes a las personas que tienen otro tipo de cuenta bancaria. Y otro tipo de cuenta. Y el nuevo proceso de postulación lo vamos a estar difundiendo la próxima semana, porque no queremos adelantar nada, Patricio, pero estamos tratando que aún sea un poco más fácil. Y ahí el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, está negociando algunas cositas para ver cómo poder facilitar a las personas el acceder a este beneficio. ¿Y de cuánto es el monto que entrega el IFE de Seremi? Te lo explico. Mira, el IFE COVID va orientado a las comunas que estuvieron en cuarentena y en transición. Por ejemplo, Lautaro estuvo un mes en cuarentena el mes pasado. Por lo tanto, hoy día, 8.731 hogares de Lautaro están recibiendo un bono de 100.000 pesos por integrante familiar. Otro ejemplo similar es el de la comuna de Angol, Cholchol, Temuco, Freire, Padre de las Casas, que estuvieron en cuarentena pero menos tiempo. Por lo tanto, optaron a un bono de 80.000 pesos. En este caso, más de 84.000 familias, hogares, van a poder optar a este beneficio y ya están recibiendo el beneficio. Asimismo, si estuvieron menos tiempo en cuarentena, el bono es de 40.000 pesos. Y el bono, en particular, es de 25.000 pesos por integrante del grupo familiar. ¿Y cómo puedo saber yo si efectivamente salí favorecido con este bono, hice el proceso de postulación? Pero, ¿dónde puedo revisar esa información, Ceremia? En la página www.ingresodeemergencia.cl. Cualquier consulta pueden revisarlo acá y también va a existir una ventanita para apelación. Por lo tanto, es fundamental ingresar y ver la justificación o la consideración que tenga su postulación. Este es un bono que se paga una sola vez, entiendo, ¿no? Por lo tanto, en febrero, ¿no recibirían otro bono? Claro, hay que volver a postular en febrero. Es probable que la próxima semana de nuevo estemos conversando, si quiere, Patricio. Porque, como te cuento, aún estamos en el mes de enero. No sabemos si va a haber algún cambio, ¿cierto? Están recién desde Santiago estableciendo cuáles son los cortes por comuna, de acuerdo a todos los cambios que han habido de retroceso, avance del plan paso a paso. Entonces, la próxima semana vamos a estar comunicando cuáles son las comunas de la Araucanía que se le asigna cada beneficio. Ahora, el por qué se postula es una respuesta bien fácil. Y ahí también nosotros, bien autocríticos, tomamos las consultas que los beneficiarios o los potenciales beneficiarios en su minuto nos hicieron llegar. Una de las condiciones de todos los bonos IFES que dio el año pasado el gobierno, y nos dimos más cuenta con el bono IFE en allá, no sé si te acuerdas, que tú, como automáticamente calificabas, se había recibido el bono IFE anterior. Y las dinámicas familiares, Patricio, en este año de pandemia, el año recién pasado, han cambiado rotundamente. Muchas familias se han aglutinado, muchos adultos mayores han tenido que tomar un nuevo liderazgo dentro de las familias, incorporando a los nietos, por ejemplo, o volviendo a incorporar a los hijos al hogar. Por lo tanto, es necesario actualizar en muchas ocasiones la declaración de ingresos, las realidades familiares han cambiado. Una persona quizás no necesitaba el beneficio en octubre del año pasado, hoy día sí lo necesita, ya que hay que recalcar que estos beneficios van para las familias más vulnerables, aquellos que tienen ingresos informales. Por lo tanto, son los que directamente se ven más afectados cuando no pueden salir en el día a día a desempeñar sus funciones. Bueno, Seremi, esta región se ha visto particularmente afectada, por ejemplo, la pérdida de empleo, locales que están cerrando, ¿no? Que han quebrado, porque la cuarentena, por un lado, producto del virus, ya estamos viendo que en Pucón nos planteaba un amigo que entrevistamos el otro día de la Cámara de Turismo, nos decía que el 40% de los locales en Pucón están quebrados, y con esto de la cuarentena ahora, que empezó ayer jueves, probablemente va a quebrar el otro 40%. Por lo tanto, va dejando bastantes secuelas esta contingencia, esta pandemia, y secuelas muy complejas, sobre todo en el bolsillo de las personas que hacen trabajo, no es fácil. Hay posibilidades de ampliar un poco este beneficio. La clase media es la que se ve habitualmente muy afectada, ¿no? ¿Qué posibilidades se tiene de ampliar la cobertura? Así es. Puntualmente, tenés toda la razón, esto lamentablemente a todo el mundo, ¿cierto, Patricio? La pandemia, yo creo que no hay país en el mundo que haya estado preparado para todo lo que se viene, o ningún país que es capaz de sostener todo este tema económico, ¿cierto? Estamos aprendiendo a vivir con esto día a día, y claramente el gobierno se encuentra en evaluación, en desarrollo de nuevos planes para ir a apoyar. Y sí, claramente el sector turismo de nuestra región, por todas las bondades turísticas que tiene, ha sido una de las más afectadas. Yo confío que el gobierno está en eso, desarrollando estrategias para poder apoyar a la clase media, que claramente es la más afectada. Recordarte que siempre el Ministerio de Desarrollo Social ha estado orientado a ir acompañando entre el 40 y el 100% más vulnerables en nuestra sociedad. Es por eso que consideramos que, sinceramente, ha sido una buena señal, en este caso, ir preventivamente un poco más allá y no esperar que la comuna entre en cuarentena para ir en la ayuda de aquellas personas que, en el fondo, no pueden salir a trabajar. Eso, de cierta manera, es un apoyo. Más del 60% de las personas que lideran sus hogares, de los jefes de hogar, son mujeres, en este segmento. Entonces, por lo tanto, consideramos que es fundamental, como en este segmento estamos llegando, y estoy segura que, en lo que es clase media, el gobierno está desarrollando temáticas para poder llegar y poder apoyar. Bueno, así esperamos, Consuelo, que va a ser en mi desarrollo social. Y para ir cerrando, Consuelo, respecto a la postulación, seguramente lo vamos a conversar la próxima semana, cuando nosotros la llamemos, para hacer de nuevo este contacto, y usted gentilmente nos va a decir que sí. ¿Esta postulación es solo por internet? Así es. Voy a tomar un poquito la palabra, Patricio. Recalcar que fueron 149.000 familias las que hoy día van a estar recibiendo el beneficio. Cualquier consulta que tengan, ingresar a www.ingresoemergencia.cl por un tema de autocuidado, que es el fin, ¿cierto?, también de este beneficio. Por favor, tratar de no ir al banco a cobrar el beneficio, hacerlo por medio de internet, ¿cierto?, por medio de transferencias electrónicas. Los sistemas están funcionando. Evitar hacer la cola. Hay muchas comunas en la región que hoy día están en cuarentena, como el ejemplo de Temuco. Y la próxima semana vamos a estar dando las novedades de cuáles son las comunas que calificarían de acuerdo al plan paso a paso que estuvieron. Y recalcar que también toda esa información va a ser por la misma página, www.ingresoemergencia.cl. Y sí, estamos tratando de que todas las postulaciones sean a través de internet. ¿En qué nos estamos apoyando mucho, Patricio? Es en todos los equipos de las municipalidades, especialistas en registro de usar de hogares y también todos los equipos de las municipalidades que lideran todos los programas sociales. Sí, lo que pasa es que yo me preguntaba qué pasa, por ejemplo, con el mundo rural. Esta región, digamos, tiene un fuerte componente rural, donde las señales de internet no necesariamente son las que uno quisiera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace la gente del campo para postular por internet? Claro, ahí estamos. Mira, todas esas consultas, nosotros con esta primera experiencia, en el mes de enero las subimos directamente, principalmente acá en la Araucanía, al Ministerio. Esperemos que este mes nos puedan sorprender y faciliten de cierta manera la postulación. Así que esperemos que la próxima semana podamos tener novedades sobre este punto. Perfecto, vamos a estar abordándolas entonces todas esas inquietudes respecto de la segunda postulación la próxima semana. Lo importante es que ya comenzó a pagarse hoy el IFE, el ingreso de familia de emergencia, no tiene que ir al banco. Repito lo que dijo la Seremi. Se lo van a depositar en su cuenta RUT. Si usted tiene cuenta RUT, ya está depositado el bono, ¿verdad, Seremi? Y los que no tienen cuenta RUT, de aquí al lunes van a tener su platita en sus cuentas bancarias, ¿verdad? Ah, sí, el lunes, entre el lunes y el miércoles se comienza a transferir cuando son otros bancos. Fantástico. Ve que el lunes de miel todavía Seremi fue tranquilita la entrevista. Muy bien, me parece muy bien, Patricia. Muchas gracias. Ya pues, estamos hablando la próxima semana con suelo que va al Seremi de Desarrollo Social de la región de la Araucanía. Le mando un abrazo, que tengamos fin de semana. Bien, chao, gracias. Gracias.